Música Bien, un saludo a todas las usuarias y usuarios de la Radio del Sur que como todos los martes nos acompañan en tu programa Debates del Sur Global Un programa dedicado a analizar los más importantes debates que se están hablando en el contexto multilateral, en el contexto internacional en el marco de la transformación del sistema de mundo social en el proceso de transformación geopolítica global que estamos apreciando actualmente y en el cual no solo somos testigos, sino por el contrario nuestro país juega un papel fundamental Bueno, llegamos a ustedes, en principio quisiéramos agradecer a todo el equipo de la Radio del Sur que nos permite llegar a todos ustedes en la presidencia de la Radio del Sur Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, a Tamar Sánchez, en los controles técnicos a todo el equipo de la Radio del Sur Invitarles a sintonizarnos tanto por las redes sociales de nuestro programa Debates del Sur Global que estamos en Instagram, en arrobas debates del sur global en Twitter, estamos en arroba debates del sur también síguenos en la página web de la Radio del Sur www.laradiodelsur.com.v y también en todas las redes sociales la Radio del Sur está como arroba la Radio del Sur Bueno, hoy también es un programa bastante especial estamos llegando a ustedes gracias al apoyo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y de todo un equipo de producción productora Dionélica Chiguita también el equipo de TVFAN nos está acompañando hoy desde aquí, desde el estudio gracias a todas y todos estamos, bueno, dedicando este programa el día de hoy a abordar un tema geopolítico que tiene al mundo profundamente conmovido profundamente preocupado y que no tenemos al día de hoy claridad de cuáles pueden ser los siguientes pasos y las consecuencias de este conflicto nos referimos a, bueno, al proceso de exterminio sistemático y progresivo que está desarrollando el Estado de Israel en contra de la población palestina particularmente en la franja de Gaza y esto es algo que al día de hoy se ha cobrado la vida de más de 5.000 palestinos de los cuales más de 2.000 son niños estamos hablando de proporciones no solo épicas sino que son inaceptables para la conciencia humana para la conciencia de nuestros pueblos en especial de los pueblos del sur global para abordar este tema el día de hoy en donde nosotros vamos a estar desarrollando una mirada histórica, geopolítica sobre este conflicto también vamos a inexorablemente hablar sobre los alcances de la agresión israelí y los planteamientos de esa ideología supremacista que es el sionismo no solo en cuanto a lo que respecta al Estado palestino sino al pueblo árabe en general para ello tendremos una invitada vamos a estar estableciendo contacto con nuestra invitada ella se llama Susana Khalil Susana Khalil es una activista venezolana, palestina analista internacional escritora para Alma Yadin ella es fundadora presidenta de la fundación Canaan y bueno es una experta que nos va a hablar de la situación en Palestina ocupada el proceso de evolución histórico y geopolítico de este conflicto y cuáles son las expectativas que se tienen en la actualidad Susana me gustaría saber si estás con nosotros ¿me escuchas? ¿estás con nosotros? ¿me escuchas? sí sí, los escucho bueno bien Susana está al aire bienvenida Susana a debates del sur global bueno en principio estamos expresamos toda nuestra solidaridad para el pueblo palestino todo el pueblo esos hombres mujeres y niños inocentes que han padecido las consecuencias de esta guerra de este conflicto un conflicto que ya lleva ya lleva décadas ¿no? un conflicto que tiene un origen colonial y que bueno lamentablemente no vemos con miras a que termine pronto Susana me gustaría tener tu tu apreciación histórica un breve recuento histórico ¿no? de cómo hemos llegado a este punto en en palestina y y conocer qué significó por ejemplo el hecho de que el día 7 de octubre el 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 grupo de milicias del partido jamás desarrollara esa operación en en el territorio de la palestina ocupada más allá de los límites de la franja de Gaza ¿cómo podemos contextualizar históricamente todo esto que está ocurriendo en medio oriente al día de hoy? Bueno bien ante todo muchísimas gracias por la invitación a la radio del sur la radio donde realmente todos pertenecemos esa radio que hace escuchar esos ecos esos ecos prohibidos y censurados en el mundo muchísimas gracias Daniela y a todo el equipo de ustedes yo soy una hija también de la radio del sur ayer nació el palestina 11 mil años de historia bien concerniente a la tragedia del pueblo palestino una vez más palestina un pueblo originario que hoy en el siglo 21 se encuentra luchando contra un yugo colonial contra un anacronismo colonial contra un clásico colonialismo hoy en el siglo 21 pensamos y sentimos que el colonialismo es algo que ha sido ya superado en la luz de la historia de la humanidad no el colonialismo aún existe en nuestro tiempo presente y se llama Israel ese Israel que se impuso en la palestina histórica en 1948 y que es un Israel que no guarda ningún vínculo con la antigua tribu de Israel hay que explicarle mucho a la gente que ese Israel que se impuso en 1948 no tiene nada que ver de ninguna manera con el Israel de la Biblia este es un Israel que se impone desde Europa y por europeos por indoeuropeos caucásicos eslavos escandinavos indoeuropeos y el proyecto era y nace a través de un movimiento que se llama el sionismo que es un movimiento de carácter fascista y dentro de los proyectos está de crear de crear un estado nación y fabrica un estado nación haciendo uso de la comunidad judía para crear un estado nación en la palestina histórica y la crean sobre las bases del genocidio del negacionismo y de toda el fascismo genocida contra la población nativa insistimos esto es un conflicto que nació en 1948 exactamente cuando se hace la proclamación de la creación del estado de Israel insistimos esto es un Israel que no guarda ningún vínculo con la antigua tribu de Israel estamos ante un clásico colonialismo estamos ante un horror colonial ante una vergüenza colonial ante un anacronismo colonial ante un hecho retrógrado retardatario salvaje y atrasado y bestial de colonialismo que es la causa palestina es la es la lucha de un pueblo semita de un pueblo nativo que lucha hoy en el siglo XXI contra un clásico colonialismo que se llama Israel y que nació en Europa a través de un movimiento que se llama el sionismo el sionismo es un eurocentrismo es un sentimiento eurocéntrico donde fabrican y mienten y falsifican la historia decir que ese Israel está vinculado al antiguo Israel no es más que la falsificación de la historia no es más que un hábil y sofisticado método de falsificación de la historia al pueblo palestino no solamente pretenden expulsarlo de su tierra sino que también pretenden expulsarlo de la historia un pueblo que lleva en su haber mucho más de 11.000 años en la luz de la historia de la humanidad insistimos ese Israel que se impuso se impuso sobre las bases de la concepción fascista negacionista de exterminio y hasta hoy siguen con el exterminio el genocidio el negacionismo contra la población nativa palestina y que es un colonialismo que no se limita solamente a la palestina histórica sino que también está el proyecto de la gran Israel y la gran Israel es seguir tomando más territorio de las tierras del levante el mal llamado medio oriente y tomar posteriormente el Líbano Siria Jordania Irak parte de Egipto después Arabia Saudita Persia entonces es una amenaza contra lo que es el mundo arabo-persa kurdo estamos ante un historicidio memoricidio culturicidio epestimicidio genocidio el régimen colonial de Israel va a seguir cometiendo todas las barbaries que comete porque tiene el apoyo de Europa y del imperio estadounidense esto no es una cosa que lo elabora solamente ese régimen colonial es allí tienen manchadas las manos Europa Francia Inglaterra sobre todo Alemania toda esa Europa de esa atrofia que aún está atrapada en su atrofia colonialista en esa Europa de los curantismos de la dominación de la concepción fascista fascistoide en la que la Europa todavía no ha podido escapar de esa concepción retrógrada realmente de dominación y que estamos en el siglo 21 y todavía estamos hablando de imperialismo de colonialismo ahora claro ellos instrumentalizan los valores grandiosos valores como la democracia los derechos humanos el feminismo la sexodiversidad pero no es más que un fetichismo para el servicio del fascismo y del colonialismo y del imperialismo que están ejerciendo Europa y lo que es la entidad imperialista de los Estados Unidos lamentablemente también nos encontramos ante regímenes árabes que para perpetuarse del poder también están a la sombra de ese colonialismo vemos que los últimos años como avanzado el colonialismo sionista de Israel en la que hay dictaduras árabes que han comenzado a normalizar sus relaciones una relación lo que llaman la normalización con un régimen colonial y que atenta y lo están haciendo sobre las bases de la sangre de sus propios hermanos palestinos pero a su vez ellos también están poniendo en riesgo en el futuro un futuro cercano inclusive la soberanía y la existencia de sus propios países porque ellos saben muy bien que ese colonialismo es también un colonialismo expansionista es crear la gran Israel es decir del Nilo al Eufrates de hecho ese régimen colonial hoy por hoy después de 75 años de existencia todavía no posee una constitución nacional y por qué no posee una constitución nacional porque eso los obliga a tener que definir sus líneas fronterizas y como no se limitan a Palestina sino que también a otros pueblos árabes entonces ellos no quieren todavía definir sus líneas de fronteras ahora es lamentable que estemos en el siglo XXI esto es un luto una vergüenza para toda la condición humana esto no es una cosa una tragedia que pertenece a un pueblo esto pertenece a las entrañas de la humanidad hoy los pueblos están en la calle porque aunque en 1948 ocurrió la tragedia de Al-Nakba donde expulsaron al 80% de la población en esa parte de Palestina y asesinaron el 5% llamada Al-Nakba la tragedia y posteriormente después vino el Naxa en 1967 donde también hubo una gran expulsión de los nativos palestinos y hoy pretenden hacer otra gran matanza contra el pueblo nativo semita palestino porque es un pueblo que resiste y rehúsa desaparecer frente a ese colonialismo y que es un colonialismo un clásico colonialismo que a diferencia con el clásico colonialismo es el único colonialismo con excepción de las cruzadas que también fue un colonialismo que estuvo en Palestina y que los palestinos expulsaron y que hoy debemos expulsar ese colonialismo abolir el colonialismo que ese llamado Israel hay que abolirlo de toda la Palestina histórica porque hay que dejar bien claro que la patria no se negocia la patria se defiende aquí yo creo que es un pobre pensante que hoy el palestino que diga un estado o dos estados esa es historia de Oslo donde dejamos de hablar después de la liberación de Palestina tenemos estamos al en pie del renacimiento de la causa palestina estamos ante el renacer y el renacimiento de la causa palestina que es la causa de un pueblo nativo semita levantino cananeo de la gran Siria que lucha contra un yugo colonial eso es todo pero eso es todo insisto y soy reiterativa en decir que esto es todo porque esto lo han inventado muchas cosas para ocultar la esencia colonial hoy en el siglo 21 que si esto es un conflicto milenario que si esto es un conflicto religioso toda una serie de abstracción y no es más que toda una estrategia de censura hay que tener mucho cuidado con esto esto no es más que una lucha de un pueblo nativo que hoy lucha contra un yugo colonial un clásico colonialismo que deberíamos sentir vergüenza que en nuestro tiempo en tu tiempo en nuestro tiempo presente aún estemos atrapados en la atrofia del colonialismo esto es contrario al humanismo esto es contrario a la espiritualidad a la belleza a la generosidad a lo noble y a lo digno y puro y hermoso de la vida esto es un atentado contra la vida lo que estamos viendo ante ese horror hoy ese régimen colonial de Israel es una amenaza contra la humanidad posee cerca o más de 400 bombas atómicas esto no es una amenaza contra el pueblo palestino no es una amenaza solamente contra los pueblos árabos persas kurdos esto es una amenaza contra la humanidad sin embargo estamos viendo como hay pueblos que cuando yo les hablaba de la cronología del NACBA del NACSA y hoy en Gaza la ventaja que tenemos es que hoy tenemos internet y están circulando los videos y esos videos y de casa en casa en el mundo están viendo esa tragedia del pueblo árabe palestino a la gente no le importa si es árabe o si es musulmán la gente le importa que es un ser humano aquí esto es una causa que pertenece a las entrañas de la humanidad hay que poner fin a ese movimiento como me decía una palestina de Gaza me decía Sousan Sousan si tenemos que morir y luchar y luchar lo vamos a hacer por la liberación de nuestra palestina pero al mismo tiempo estamos salvando a la humanidad y salvar a la humanidad contra el más poderoso fascismo de la historia de nuestro tiempo que es el fascismo el fascismo es un movimiento fascista que atenta contra la humanidad y no tengamos miedo porque seguro que después cuando uno condena al sionismo cuando uno se presenta y se pronuncia como un antisionista te quieren amenazar chantajear diciéndote que eres un antisemita eso es una falta de respeto eso es grotesco porque es como que te digan a ti que tú eres anti alemán porque tú eres antinazi si somos antinazi y ser antinazi es proteger el pueblo alemán Susana fíjate vamos a vamos a ir rápidamente identificar la estación y enseguida retornamos y vamos a retomar sobre varios puntos que has mencionado para sin duda alguna bueno continuar situándonos en la en la realidad del contexto de hoy muy importante este varias acotaciones todo lo que has dicho yo he puntualizado he tomado nota de algunos elementos que me gustaría destacar y sobre los cuales creo tenemos que hacer un hincapié en este próximo segmento ¿no? para explicar no solo el por qué nos encontramos en este punto hoy sino cuál es un poco el curso futuro que lleva el conflicto vamos rápidamente a la pausa y enseguida volvemos ya bien continuamos en debates del sur global estamos conversando con la activista Susana Kaliri activista venezolano palestina fundadora y presidenta de la fundación Canaan precisamente para conocer cuál es la situación actual en el marco de la operación militar de exterminio que está desarrollando el estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino en Gaza y un conflicto que es fundamentalmente de naturaleza geopolítica precisamente en el primer segmento del programa Susana compartió con nosotros y develó la verdadera cara de lo que está sucediendo en Medio Oriente ahorita tratándose de un conflicto fundamentalmente colonial ¿no? que nace desde el mismo momento en que se crea el estado de Israel en la resolución de 1947 y luego se ejecuta un proceso de persecución del pueblo palestino a partir del 48 cuando se desarrolla lo que se llama el proceso de Al-Nagba ¿no? Estamos también bueno Susana fíjate para contribuir con ese resumen histórico que además de forma magistral hiciste en muy pocos minutos yo solo me gustaría situar a nuestros usuarios y usuarias a nuestra audiencia en el reconocimiento ¿no? de la ideología subyacente a toda la propuesta que desarrolla el estado de Israel ¿no? el tema del sionismo no es un tema que debamos omitir o invisibilizar por el contrario el sionismo como ideología suprasbasista nace de la mano de un judío que fue Theodore Harris a finales de 1897 cuando se desarrolla la primera conferencia sionista y en donde empiezan a buscar la creación de un estado judío recordemos que el judaísmo es una religión no se trata de un pueblo no es una etnia como tal se trata de una religión pero la creación de ese estado judío y del planteamiento sionista por parte de Harris busca precisamente concentrar en un territorio todo el poder económico comercial que principalmente los judíos que nací han podido tener durante décadas y en distintos momentos históricos de la historia de la humanidad que es lo que pasa esto sumado con la ambición colonial como tú lo comentabas Susana de algunas potencias principalmente europeas Reino Unido y sus aliados recordemos que Palestina la Palestina histórica estaba dentro de los dominios coloniales imagínense ustedes del Reino Unido precisamente en el afán por parte de los países europeos de establecer un enclave que fuese geopolíticamente afín a sus intereses en la región de Medio Oriente consienten la idea de avanzar hacia la creación del Estado de Israel ocupando y usurpando el territorio de la Palestina histórica y generando el conflicto geopolítico que tenemos hoy que volvemos y resaltamos se trata de un conflicto fundamentalmente geopolítico por el control de esta región y para promover la división de toda esa mancomunidad de países fundamentalmente principalmente musulmanes pero países árabes que coexisten entre desde el norte de África hacia Oriente Medio como tal como hacemos al día de hoy yo coincido plenamente contigo Susana es indignante que en pleno siglo 21 estemos observando vía redes sociales la forma como se elimine a un pueblo como se aniquila un pueblo esto es realmente inaceptable al mismo tiempo este conflicto es un ejemplo palpable de la inoperancia del sistema internacional y pareciera ser que las Naciones Unidas y todo su andamiaje su aparataje institucional va a sucumbir con este conflicto porque es inaceptable que Israel bombardea hasta las oficinas de las Naciones Unidas van más de 36 funcionarios de la de la del del comité de refugiados de Naciones Unidas de la organización de refugiados palestinos de las Naciones Unidas y nadie nadie hace nada o sea hay una operancia y una este inactividad por parte del consejo de seguridad y los distintos órganos de las Naciones Unidas que tienen que hacer frente a esta barbarie tú nos hablas Susana de que existe actualmente un renacer de la causa palestina bueno mi pregunta sería la siguiente en algún momento como consideras tú cuáles fueron esos elementos que han afectado negativamente la causa palestina hicieron que se durmiera quizás un poco en el tiempo y por qué categorizas este momento histórico como el renacer de la causa palestina bueno bien yo quisiera decirles que ante todo esto no es un conflicto milenario esto es un conflicto contemporáneo y esto es un conflicto que no nació en el levante sino que nació en europa y esto es una desgracia y una miseria europea que que vino que se que se materializó a través es de ese odio interreligioso que lo hicieron ver como interétnico entre los propios hermanos europeos el uno judío y el otro cristiano pero de eso no se habla entonces las grandes persecuciones del mundo contra los cristianos fueron en Europa y las grandes persecuciones contra los judíos también fueron en Europa esto no es un conflicto religioso ya basta de reducir el mundo árabe a una mercancía religiosa ya esto es un simplismo y es una también forma parte de unas trampas pseudo intelectuales de un bla 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 y de la demagogia intelectual académica y mediática eso por una parte por otra parte este Teodoro Held que fue un europeo un un indoeuropeo un askenazi es decir askenazi quiere decir judío de de raíces europeas hasta la misma literatura sionista lo define de esa manera él fue uno de los grandes motores de 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 la ideología del del pensamiento fascista eh eh sionista aunque para mí el padre del sionismo como ideología es Moses Hess eh antes que que él y pero el gran que que el hombre que va a motorizar la creación del Estado de Israel a través de los de los de los congresos y de la banca Roch-Charles y toda esta definitivamente que sí ese es ese ese señor que se llamó eh Teodoro Held ahora concerniente concerniente a a las Naciones Unidas cuando después de la Segunda Guerra Mundial eh el movimiento sionista que también ya era poderoso porque es un movimiento de la banca la banca Roch-Charles la que realmente financia la creación la logística de la creación del Estado colonial del régimen colonial de Israel porque yo no reconozco el Estado colonial de Israel no puede ser que yo en mi tiempo hoy esté aceptando el colonialismo ¿cómo es posible que en tiempos pasados y en siglos pasados y en tiempos de los curantismo los pueblos se levantaron contra los yugos coloniales y hoy pareciera que no que que no podemos que no debemos hacerlo hoy más que nunca es cuando debemos luchar y poner fin a ese último bastión colonial que existe colonial un clásico colonialismo que se llama Israel es un régimen colonial no es un Estado ahora concerniente a las Naciones Unidas que después en 1947 que se crea que para aquel entonces estaba conformada por apenas por 52 países y el movimiento colonial de Israel secuestra a las Naciones Unidas las Naciones Unidas viola a las propias Naciones Unidas porque viola los estatutos de las Naciones Unidas porque se crea la resolución 181 que consiste en fragmentar un territorio nacional en este caso un territorio que se llama la Palestina histórica y que estaba bajo el dominio del imperio inglés el imperio británico entonces son europeos con europeos que negocian la Palestina histórica prácticamente Inglaterra le cede su colonia al movimiento europeo blanco bario iguales que ellos y se la cede al movimiento colonial sionista ahora y ellos se sirven hábilmente de una manera sofisticada toman las Naciones Unidas y las Naciones Unidas realmente crean la resolución de crear dos estados cuando esa no es la función de las Naciones Unidas las Naciones Unidas violan los estatutos de las Naciones Unidas porque ella está para velar la soberanía de los pueblos la soberanía y la protección y la paz y la garantía y la soberanía de los pueblos ahí vemos cómo las Naciones Unidas se sirvió para realmente violar el derecho de un pueblo soberano entonces ahí está la burla las Naciones Unidas se convierte en el marco jurídico de la legalización de un colonialismo eso por otra parte de hecho después hubo un movimiento de estadounidenses que estaban trabajando para abolir esa resolución de las Naciones Unidas porque era completamente aparte de legítima y legal también por supuesto eso por otra parte a los palestinos nadie les preguntó a ningún palestino le preguntaron si estaba de acuerdo por ejemplo para la partición para la fragmentación de la Palestina histórica fin le entregaron el 64% a una minoría judía extranjera colonial y el resto un 44% a la gran mayoría nativa ¿no? y posteriormente cuando fundan declaran hacen la declaración de la creación del Estado de Israel en 1948 en vez de tomar el 67% toman el 71% o sea que ellos violan la misma resolución que les dio nacimiento entonces porque se trata desde un inicio de un régimen colonial y colonial expansionista entonces y después posteriormente toman la otra parte de la Palestina histórica que se llamó el Naxa la primera fue en el 48 que fue el Naxba después en 1967 en Naxa y prácticamente Palestina prácticamente no Palestina desapareció del mapa ahora la estrategia del pueblo nativo palestino lo sabe bien que ese régimen colonial que tiene todo el apoyo del mundo este ya ha tomado toda la Palestina histórica pero los pueblos los pueblos son sabios el pueblo se ha multiplicado se ha reproducido el problema más que topográfico es demográfico es por eso que ellos se han reproducido y reproducido como método de sobrevivencia y no desaparecer es un pueblo que su existencia está amenazada su ritmo su continuación en la historia está siendo amenazada porque ante ante ese real exterminio que busca y necesita el régimen colonial de Israel entonces estamos hablando de un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años en la luz de la historia y que hoy su existencia está siendo amenazada todo un pueblo pasó a ser prohibido al pueblo palestino le tomaron su tierra y le tomaron su historia y esto quiero ser muy enfática en esto porque es un colonialismo que no viene de un pueblo porque los judíos no son un pueblo de la misma manera que los cristianos tampoco son un pueblo los musulmanes no son un pueblo Palestina no es ni cristiana ni musulmana ni judía Palestina es árabe semita levantina cananea de la gran de la gran siria eso es lo que es Palestina y ante todo no existe la religión palestina existe el pueblo palestino y hay una diversidad religiosa en el pueblo palestino y árabe todo un mosaico de todo un mosaico de un pluralismo y una diversidad milenaria ahora este el otro punto que yo quisiera destacar es que estamos e insisto el régimen colonial de israel va a seguir cometiendo todas las atrocidades que comete porque es porque el motor de ese régimen colonial de israel es el movimiento fascista que es el más poderoso del mundo que es el sionismo el sionismo controla el 92% de la mediática del mundo controla la banca controla el tráfico de droga controla el tráfico de armamento controla está sumergido en la alta tecnología tiene gobiernos dentro de los gobiernos hoy posee cerca o más de 400 bombas atómicas por favor entonces estamos ante un peligro que realmente amenaza a la a la humanidad y insistimos esto no tiene nada que ver contra los judíos todo lo contrario salvemos a la comunidad judía contra el sionismo de hecho hay grandes y muchas figuras judías que se han pronunciado contra el el sionismo y piden auxilio y ayuda y socorro de salvar a la humanidad contra el sionismo no es lo mismo decir nazi que alemán no es lo mismo decir islam que alcaida o sea son cosas distintas entonces hay que hay que realmente ser honestos al armarse de valor y realmente y no estar con esas políticas de de realmente tibias no es el momento de de eso hay que asumir una postura digna y valiente hoy por hoy el pueblo palestino para responder a su pregunta cuando usted me preguntaba qué pasó si yo hablo del renacimiento de la causa palestina porque realmente uno de los porque el el régimen colonial de israel ha estado avanzando en su proyecto de exterminio contra el pueblo palestino desgraciadamente en los acuerdos de oslo eso ha estado ha estado desarrollando ha estado llevando a la a la a al matadero al pueblo palestino lamentablemente también existen los traidores no hay pueblos sin traidores y no hay pueblos sin héroes no hay pueblos sin héroes y no hay pueblos sin traidores entonces después de los acuerdos de oslo realmente han ido catacultando la causa palestina que si dos estados que si un estado pero más nunca se habló de la liberación del pueblo palestino entonces y las atrocidades continuaban y continuaban lo último fue por ejemplo la normalización querer empezar a tener relaciones y bajo bajo el genocidio mismo en pleno genocidio tener relaciones con ese con ese con ese régimen nazi como tú vas a normalizar una unas relaciones con con un con un un régimen que practica el exterminio de tus propios hermanos árabes existe la traición pero bien entonces que ha pasado irrumpe palestina irrumpe a través de las armas las armas no es algo que queramos no es algo que amemos no la verdad que quisiéramos luchar dentro de un de un marco pacífico pero inclusive la lucha pacífica que está prohibida te voy a dar un ejemplo luchar por ejemplo de manera pacífica a través del boicot que es una herencia gandiana de praxis sudafricana de mandela para la liberación contra el apartheid en sudáfrica incluso la comunidad judía en estados unidos practicó el boicot contra el régimen nazi y sin embargo hoy por hoy en europa y en estados unidos y en canadá si queremos poner a trabajar de manera pacífica a través del bds que es el boicot de desinversión y sanciones podemos ir hasta la cárcel entonces hasta la acción pacífica está prohibida entonces ya no queda de otra que hacer uso de la lucha armada y eso es digno porque es un pueblo que rehúsa desaparecer y es un pueblo que también considera que hay que salvar a la humanidad contra esa atrocidad que es un atentado contra la humanidad que es el fascismo sionista y no debemos tener miedo y esto no es momento de miedo el miedo es un infiel que uno lleva por dentro pero mientras cuando veamos y en honor y en honor y gloria a esas criaturas que están matando esas madres esos ancianos que están viviendo el infierno el purgatorio bajo esas esas bombas pero al mismo tiempo los une una son seres de fe son fibras de fe y que la humanidad allí está y realmente no es momento para el miedo no es el momento para los discursos tibios por favor hay que irse yo creo en la abolición de ese régimen colonial si queremos un mundo más generoso más noble más sano y puro yo creo que empecemos a ser honestos y valientes el colonialismo hay que expulsarlo de nuestro tiempo histórico insisto el renacimiento de la causa palestina es porque también hoy a través de la 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 participación de jamás yo no soy por ejemplo una afecta jamás pero hoy por hoy aplaudo las acciones que ha hecho ese ese grupo de lucha armada que es un partido político y que hoy más que nunca hoy estamos unidos todos los palestinos y las palestinas en pro de la liberación de palestina en contra de ese yugo colonial hoy del siglo 21 nosotros muchos palestinos dicen no permitamos que mañana en el futuro seamos el pueblo maldito porque no pudimos haber liberado palestina y le dejamos al mundo a un sionismo estamos liberando al mundo contra el sionismo contra así como ayer se liberó de la humanidad contra el nazismo hoy nuestro rol es liberar a la humanidad contra el sionismo es un poderoso muy sofisticado poder que se encuentra hasta en la izquierda en la derecha en los religiosos en todos los sectores del mundo realmente en pro de ese colonialismo entonces yo sí creo que estamos ante el renacimiento de una causa justa de una causa generosa de una de una causa y lo digo la liberación de palestina es la liberación del mundo porque estaríamos entonces golpeando el núcleo de lo que es el movimiento sionista a través de eso que se llama Israel que no es más una brutalidad y una atrofia colonial como decía nuestro poeta Galileo Galileo es palestina y se cierro aquí diciendo resistimos porque amamos la vida Susana tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos contigo para para seguir desarrollando el tema vamos a identificar la estación ya regresamos Música Música Continuamos en debates del sur global, estamos conversando con la activista Susana Khalil, quien es además analista internacional y experta en los temas de Medio Oriente, ella como activista venezolano-palestina tiene mucho que decir sobre lo que está pasando actualmente en la tierra de la Palestina histórica, en Palestina ocupada y los recientes acontecimientos. Bueno, Susana, en el segmento anterior nos planteabas y caracterizabas en qué consiste ese renacer de la causa palestina, donde sin duda alguna todos estamos involucrados y comprometidos con esta causa, al menos todos los países, todos los pueblos del sur, todos los que creemos en la solidaridad, los que creemos en la justicia, y los que estamos en el riesgo de la lucha en contra del imperialismo, en contra del colonialismo, porque compartimos esa visión de que el conflicto de la creación, el conflicto generado a raíz de la creación del Estado de Israel, es una consecuencia del colonialismo en pleno siglo XXI, pero yo diría ir más añado, realmente el Estado de Israel es la principal ejemplificación de los intereses del imperialismo en esta región, en Medio Oriente. De hecho, recientemente Susana veía una declaración de Biden que decía que si el Estado de Israel no existiera habría que crearlo, porque ellos necesitan, al Estado de Israel necesitan tener ese enclave, esa representación geopolítica de la OTAN y de los intereses europeos y estadounidenses en ese contexto de los países árabes, para frenar cualquier unidad geopolítica que pueda emerger entre los países árabes, en los países musulmánicos, en los países musulmánicos o no islámicos, los países con gobiernos seculares también, pero que son de origen cultural semita y árabe. Entonces, este enclave, el enclave del Estado de Israel allí, en Medio Oriente, cumple una función geopolítica en el marco de ese orden mundial hegemónico occidental de Estados Unidos. Esas más de 400 ojivas nucleares que tiene el Estado de Israel son una extensión del brazo armado de la OTAN para Medio Oriente, y por eso es que Biden en este momento, recientemente, en pleno conflicto, aun cuando todo lo que está desarrollando el Estado de Israel es inadmisible, no solo a la luz del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, sino también inadmisible a la luz de la humanidad misma, porque nuestra humanidad está profundamente conmovida y horrorizada por los niveles de violencia que han ejercido en contra del pueblo palestino. Yo quiero recapitular, Susana, un aspecto que tú mencionabas en el segmento anterior, y tiene que ver con el carácter demográfico de esta operación militar que desarrolla Israel en contra del pueblo palestino. Decía un amigo árabe con el que pude hablar de este conflicto una vez y me explicaba, mira, pero es que Israel quiere ser un Estado judío y democrático, que no lo son, no son el Estado democrático que dicen ser, que son, ellos se hacen llamar a sí mismos la única democracia en Medio Oriente y no hay nada más lejano de la realidad que eso, pero en realidad ellos son un Estado judío y demográfico, porque ellos están constantemente sacando cuentas cuál es el porcentaje de crecimiento de la población palestina y cuál es el porcentaje de crecimiento de la población israelí, y ven que sus proyecciones demográficas no son nada alentadoras para ocupar el territorio que tienen, y esa proyección, Susana, que tú nos hablas también, que es la proyección de la construcción de lo que ellos denominan el gran Israel, eso me gustaría que también lo abordáramos un poco más, porque hay una conceptualización geopolítica subyacente en todas estas acciones, pero además detrás de la guerra promovida por Israel hay serias consideraciones desde el punto de vista demográfico, en donde cuando la gente dice, y nuestros pueblos ven las noticias y se horrorizan porque asesinan más de 2.000 niños en un conflicto que tiene, perdón, en una operación militar que tiene unos días, que es esta operación militar reciente, más de 2.000 niños asesinados y también casi un tercio de los asesinados son mujeres y niños, entonces nos damos cuenta que no se trata de efectos colaterales en esta guerra, no, lo que se está desarrollando en Palestina ocupada es, son ataques dirigidos en contra de la población civil, las mujeres y los niños son los primeros objetivos en esta guerra, porque lo que se busca es la despoblación del territorio. Yo quisiera, Susana, que pudiéramos también reforzar estos elementos de cómo Israel se concibe a sí mismo, cómo se proyecta geopolíticamente y cuáles son las consecuencias geopolíticas, no solo para toda la región de Medio Oriente, sino para la humanidad misma, si no paramos esta masacre. Bueno, bien, antes de empezar solamente permíteme que yo haga una corrupción, porque usted hablaba de ojivas nucleares, no son ojivas, las ojivas son otra cosa, son bombas atómicas, ojivas son una cosa menor, o sea, no son ojivas 400 bombas o más de 400 ojivas atómicas, no, no, son bombas atómicas, o sea, el régimen colonial de Israel tiene 75 años, pero ellos tienen más de 400 bombas atómicas, no son ojivas, perfecto. Mira, yo creo que es importante, cuando yo hablo del renacimiento, de la causa palestina, es decir, la lucha de un pueblo originario, un pueblo nativo que hoy en el siglo XXI lucha contra un régimen colonial que se llama Israel, que es un Israel que se impuso desde Europa y por europeos a través de la falsificación de la historia, del genocidio, la limpieza étnica y toda la supremacía eurocentrista. Y que es un Israel, insisto, sobre todo a la comunidad evangélica de buena fe y con todo el respeto para decirles que no se dejen manipular porque eso es un Israel que no guarda ningún vínculo con la antigua Israel, con la Israel de la Biblia. Todo lo contrario, si quieren buscar, el israelí no es israelita, y si quieren buscar a los israelitas, los israelitas están en los genes, en el ADN de los palestinos, de los libaneses, de los sitios, de los gordanos, de los iraquíes. Entonces, mira el gran fraude histórico que se ha creado. Ahora, yo quisiera decir una cosa, que a pesar de que ese régimen ha estado avanzando y avanzando, yo quisiera hacer una crítica, una reflexión, y esa me la hacía un amigo, que hacía regañándome, y le agradezco los regaños, que él me decía cómo es posible que hoy cuando jamás irrumpe de una manera a través de la lucha armada, entonces la gente recula, ¿no?, porque parece que son solidarios con la causa palestina, pero cuando Palestina es víctima, pero cuando Palestina irrumpe, cuando Palestina toma acciones y la toma de manera a través de la lucha armada, entonces la gente dice, no, 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 pero no, nosotros no queremos nada con la violencia, no queremos nada con la lucha armada. Entonces, es el otro desde Europa, desde la comodidad, a decir cómo es que ellos deben hacer, cómo es que ellos deben hablar, cómo es que ellos deben hacer la lucha. No, son ellos mismos los que van a decidir cómo es que van a luchar, porque son ellos los que están sufriendo los desmanes y la tragedia y el horror y el terror. No soy yo desde una Canadá o desde el occidente a decirles cómo es que ellos deben luchar. Yo no soy afecta jamás, pero hoy aplaudo la acción de la lucha por la liberación de la Palestina histórica. La batalla de Carabobo no fue un canto de coros gregorianos, entonces también insisto, la lucha armada no es algo que nos guste, no es algo que queramos, pero es un pueblo que rehúsa desaparecer y es un pueblo que también se ha, estoicamente ha visto que se trata también de salvar a la humanidad contra ese horror que se llama el fascismo zonista. Ahora, a pesar de todo este horror que estamos, también estamos ante un escenario interesante, un palco histórico. Yo diría hasta un banco, yo tengo mucha esperanza, yo soy optimista, responsablemente optimista. ¿Por qué? Porque hemos visto, yo me empresaría por Siria, cuando en Siria realmente se paró ese guión de derrocar a aquellos que se pronuncien en contra de cualquier agenda de dominación y de sumisión, ¿me entiendes? Entonces, en Siria allí hubo un pare, ¿no? Porque vimos el horror que se cometió en Irak, en el supuesto de la gran mentira de que habían armamentos de destrucción masiva y han asesinado a cerca de 4 millones de iraquíes, han destruido toda la gran civilización, bueno, toda la gran civilización, pero han destruido un pueblo que lleva mucho más de 40.000 años en la luz de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de Irak estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de aldeas, estamos hablando de cunas, de cunas, de cunas de civilizaciones. Es un historicidio, insisto, un culturicidio, un memoricidio, es lo más salvaje que se está llevando a cabo en lo que es el mundo del Levante. Ahora, y lo que pasó en Libia, pero en Siria allí se hace como un pare a ese guión. Posteriormente vemos lo que ocurre en que someten al pueblo ucraniano a través de una élite nazi, 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 y comienza esa guerra entre Rusia y Europa. ¿Qué quiero decir con todo esto, Daniela? Mira, lo que quiero decir es que estamos ante el amanecer de un mundo multipolar. Y esto, mira, tengo aquí los ecos en mi alma, los ecos, los escucho todavía cuando Chávez decía por un mundo multipolar, por un mundo multipolar, escucho a esa voz, me retumba en los huesos, en todo el esqueleto y el alma y la mente. Estamos ante el amanecer de un mundo multipolar y esto es un paso de esperanza. Europa se encuentra intoxicada en el tóxico con su OTAN a través de la autorización del pueblo ucraniano que está sufriendo bajo ese régimen nazi. Estamos ante el surgimiento de un nuevo mercado que es el ABRIQ. Estamos viendo a la madre África que se está levantando. Estamos ante una América Latina menos sumisa e irrumpe Palestina. Palestina irrumpe. Un pueblo que lucha contra un yugo colonial y estamos hablando de que estamos combatiendo, debemos combatir al más poderoso movimiento. Esas son familias que están directamente luchando contra el más poderoso imperio porque el sionismo es el motor del imperio. Y más que el motor del imperio, el sionismo es el imperio mismo. Entonces ese es el escenario en el que nos encontramos. Vemos a los pueblos salir a las calles a pedir por justicia. Y esto no debe parar. Esto no debe parar y hay que seguir esta lucha por la liberación del pueblo palestino. Y es realmente esperanzador ver cómo todo ese abanico multicultural, multietnico, pedir justicia por un pueblo que no es su pueblo, pero que sí es su humanidad. Entonces allí me hace acordar a la delincuencia académica e intelectual de Samuel Huntington, que hablaba del choque de civilizaciones. Aquí estamos viendo un abrazo de civilizaciones. Un chino con un ruso, un ruso con un persa. Entonces, y un persa con un venezolano. Allí estamos ante un tejido de pueblos que claman por justicia. Eso yo no, yo no soy atea de los pueblos. Y cuando vemos a estos pueblos en las calles y como bien decía, se dice en Venezuela la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces yo creo que hay que llenarse de valor, de honestidad, de alejarse de los panfletos y de la mediocridad y de la demagogia intelectual y sobre todo de la izquierda misma. Yo creo que hoy, por hoy, Palestina, la patria no se negocia. La patria se defiende. Insisto en esto. Es que no hay que ser moderado, no hay que pensar en la paz. ¿Qué es la paz? Que desaparezca el pueblo nativo, cenita, cananeo, levantino de la gran Siria, de Palestina. Entonces, ¿es eso la paz o la paz es el fin del colonialismo? Yo insisto, mira, el día de la independencia del pueblo palestino, toda esa población que se llama, que comporta el gentilicio israelí, esa gente no debe ser expulsada. No, 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 nunca. Pero esa gente debe comportar entonces el gentilicio palestino. Y eso se debe llamar Palestina, porque debemos abolir desde nuestra más pura conciencia todo colonialismo. Toda la idea de dominación, eso debe desaparecer. Tanto el machismo, tanto el colonialismo, tanto la supremacía, el secreto. Todos esos elementos deben desaparecer, porque creemos un mundo más generoso y un mundo más noble. Hacia allá debemos ir. Ahora, yo creo que insisto en que esto no se debe detener. Hay que seguir en la lucha y no tener miedo de decir no al sionismo. Estamos, combatir el sionismo es combatir al propio imperialismo. Yo quisiera, inclusive, estamos ante una situación de luto, ver mujeres y hombres, como la Úrsula de la Comunidad Europea, Nikki Hyland, diciendo, mátalos a todos. Es triste como mujer escuchar esto. Mujeres que son madres. Son psicópatas. Son, yo creo que no debemos, aquellos seres que todavía no han nacido, que no conozcan el sionismo. Entonces, tenemos una cita con la historia, y es la liberación de Palestina. Y tenemos una deuda con la humanidad, que es abolir al movimiento fascista sionista en nuestro tiempo. Yo creo que eso es un pacto. Y quiero decir una cosa, ¿no? Yo soy la hija de una campesina palestina sobreviviente de Al-Nakba en 1948. Mis padres huyeron, huyeron pisando los cadáveres de sus hermanos, de sus hermanos. Mi madre siempre me decía que a su tío Hassan le encontraron su pierna en el techo, porque eran demoliciones, se creaban cosas dantescas, macabras, para que la población, bajo ese espanto, huyan. Y huyeron a lo que es la Palestina hoy ocupada. Y quedaron allí atrapados en el trauma, en los nervios. Mis padres emigraron a Venezuela, donde yo tuve la dicha de nacer. Fue aquí en Venezuela, allí en Venezuela, donde yo empecé la vida. Y siempre quedó la memoria. Y hay que luchar por la memoria. La memoria, no hay nada sin la matria, sin la patria. Entonces yo creo que estamos ante una postura de humanismo, una postura de justicia. Y defender la liberación. Pero yo hablo de los términos y ya basta de que a mí nos hablen que si dos estados, que si un estado, basta de eso. Eso es una obscenidad. Eso es una trampa. Eso es traición. Yo creo que así como los pueblos, el pueblo argelino, cinco millones de argelinos derramaron su sangre. Por los coágulos de sangre de nuestros hermanos argelinos, también vamos a liberar que pusieron fuera, abolieron el régimen colonial francés. Nosotros los palestinos también vamos a luchar por la liberación de nuestra Palestina histórica. Y de aquí, como decimos, desde la diáspora palestina, esa palestina que pasó a ser errante después de 1948, el grito de la auda. La auda quiere decir al retorno. Nos vemos en Jerusalén, en Nazaret, en Jericó, en Bizancio, en Galilea. Tenemos historia para tirar al techo. Y que nos devuelvan nuestra Palestina histórica, nuestra tierra, pero también que nos la devuelvan con su respectiva historia. Quiero decir algo, que no sé si tengo más tiempo. El monoteísmo judío-cristiano-musulmán. El monoteísmo judío-cristiano-musulmán. Esto no es un conflicto religioso, e insisto. Esto es un conflicto de un pueblo nativo que lucha hoy en el siglo XXI contra un clásico colonialismo denominado Israel. Y que no guarda ningún vínculo con la Israel de la Biblia. Cuidado, no nos dejemos manipular. No nos dejemos engañar. Ya basta de esa propaganda. Hablan de la narrativa, señorita. El sionismo no tiene narrativa. El sionismo tiene propaganda. Está la historia y la narrativa grandiosa del judaísmo, sí. Y el judaísmo es una herencia semita del ancestro mío. Eso forma parte del ancestro de lo que hoy es el mundo árabe. Todo el monoteísmo judío-cristiano-musulmán es una herencia árabe. Entonces hay toda una diversidad milenaria que nos pretenden usurpar como parte de ese colonialismo y parte de esa atrocidad eurocéntrica supremacista que hoy debemos enfrentar. Vienen tiempos duros, pero también son los tiempos dignos. Y veremos la miel de la libertad y de la justicia con la liberación de todos nuestros pueblos. Insistimos, la lucha contra el sionismo es una lucha que realmente es una lucha por la liberación de los pueblos del mundo. Gracias. No, gracias a ti, Susana. Fíjate, yo creo que... También puedo decir algo. Cuando ellos dicen que el hecho de ser judíos no hace de ellos semitas. Esa es también una de las grandes trampas. O sea, lo que se expandió en el mundo no fueron ni los judíos, ni los musulmanes, ni los cristianos. Lo que se expandió fue la doctrina, las religiones. Imaginémonos, por ejemplo, hay más de 50 millones de musulmanes chinos. Sí, son musulmanes, son chinos, pero eso no hace de ellos semitas. El hecho de que haya, por ejemplo, en Indonesia, que es una población de 240 millones, la población de Indonesia, y 210 millones son musulmanes. Imagínate que ellos reclamen derechos históricos que pidan el derecho de retorno a la tierra ancestral en la península arábica. Esto es una falsificación de la historia. Hay una gran falsificación de la historia de una manera muy bien aromatizada bajo ese manto estético, académico, intelectual, mediático de hacer ver que es el pueblo que retornó a la tierra ancestral después de 2.000 años de historia. Pero cuando se tratan de judíos europeos, más del 80% de la población judía mundial es de origen askenazi. Askenazi quiere decir el judío indoeuropeo, étnicamente indoeuropeo, caucásico, eslavo, escandinavo. En fin, Ario no es semita. Sí, sí, es de un afecto, de una sensibilidad, de una espiritualidad judía, completamente justa y respetable, pero eso no le da ningún derecho a ir a colonizar en el nombre de Dios. Hay unos que dicen que se trata de la tierra que Dios les prometió, pero en el nombre de Dios vamos a cometer genocidios. Yo creo que esto es todo lo contrario a Dios. Yo creo que es en nombre de otra cosa, pero nunca de Dios, ¿no? Entonces, allí también hay que hablar con mucha de la gente de muy buena fe, de la religión evangélica, que tienen miedo de condenar a ese régimen colonial porque piensan y sienten que es el Israel de la Biblia cuando no es más que una gran manipulación, una pueril, una grotesca y obscena manipulación. De hecho, hay gente que lo dicen, pastores y cosas así, que son pagados por el sionismo y le dicen el que no defienda al Estado de Israel hoy se quemará en las llamas del infierno. Esto es lamentable, esto es tormentoso, porque la gente está en la búsqueda de una fe. Dios no es un ogro, Dios es amor, es dulzura, es liberación total. Entonces, esos otros elementos donde existe toda esa complejidad, insistimos, toda esa manipulación religiosa, el pueblo palestino no está luchando por la religión, el pueblo palestino está luchando como pueblo nativo contra un anacronismo, contra una obscenidad colonial, un clásico colonialismo hoy en el siglo XXI. Sí, sí, así es, Susana. Eso es precisamente lo que nosotros estamos tratando de recordar y de visibilizar. Y también el punto de partida para comprender el impacto que lo que está ocurriendo ahorita en Medio Oriente y este renacer de la causa palestina puede tener en el marco de la consolidación de la multipolaridad. No recordemos que estamos en pleno proceso de transformación a nivel internacional de la geopolítica mundial. existe un debilitamiento del hegemón que es Estados Unidos, el hegemón occidental y toda su pandilla de lacayos europeos. Y, bueno, hay que ver con detalle cómo esto que está ocurriendo ahorita en Palestina es la... puede ser el punto o, digamos, la gota que faltaba para que el vaso se termine de derramar y puedan nuestros pueblos del sur global y los pueblos árabes puedan consolidar, ¿no? y revertir, ¿no?, esta injusticia histórica que fue la creación del Estado de Israel. Fíjense algo. Vamos ahorita a identificar la estación y enseguida continuamos. Ya volvemos, Susana. Nos queda un segmento antes de terminar este programa, pero no te nos vayas porque tenemos todavía algunos puntos importantes que tocar. Ya regresamos. ¡Gracias! Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global por la Radio del Sur llegando al último segmento de nuestro programa de hoy abordando un tema importantísimo para no solo nosotros como pueblos del sur anticolonialistas y antiimperialistas, un tema importantísimo para la humanidad misma, ¿no?, para la batalla por la redención humana. Estamos hablando de Palestina, de la Palestina histórica, que ese pueblo que está sufriendo al día de hoy, que son nuestros hermanos palestinos, que están sufriendo al día de hoy el exterminio, el genocidio que está desarrollando el Estado de Israel en contra de ellos. No solo, bueno, ahorita tenemos una coyuntura, Susana, que es toda esta respuesta desproporcional que está efectuando el Estado de Israel en contra del derecho que tiene el pueblo palestino de liberarse, de defender su territorio, de defender su derecho a la vida, defender su derecho a la salud, a la alimentación, a no vivir en ese campo de concentración a cielo abierto, que es la franja de Gaza. Pero además estamos hablando de una respuesta que va más allá de lo incluso imaginable, pero que además nos han alertado que no se trata de algo casual, sino que sencillamente es algo que ya tiene proyectado el Estado de Israel para expulsar al pueblo palestino del territorio. Susana, estamos en el último segmento del programa. Hemos visto que se han barajado algunas hipótesis y la verdad es que el Estado sionista de Israel ha sido bastante claro en lo que quiere hacer con el pueblo palestino. Les está dando dos opciones al pueblo palestino, o irse de sus tierras o sencillamente morir porque ellos están matando a todo el mundo a diestra y siniestra. Vimos con indignación cómo han bombardeado, además no es la primera vez, siempre lo hacen, cómo han bombardeado campos de refugiados, cómo han bombardeado hospitales, escuelas, supermercados, edificios, zonas eminentemente y exclusivamente residenciales. También vemos, por otro lado, bueno, no todo es malo en el ámbito geopolítico. Hemos visto que ha existido, a pesar de que el sionismo ostenta, como tú lo has mencionado, más del 90% del poder financiero mediático a nivel mundial, hemos visto que no han podido contener la verdad de lo que está pasando en Palestina. Hemos visto que la verdad se ha conocido y la indignación, la opinión pública se ha volcado en contra del sionismo israelí y en contra de todos los que defienden a capa y espada este régimen asesino. Pero eso no es suficiente. Hemos visto que hasta ahora no ha sido suficiente para movilizar de forma activa a la comunidad internacional y exigir el cese de esta agresión. Hemos visto que se planteó en Egipto una cumbre por la paz que fue fuertemente bocoteada y saboteada por los mismos actores europeos que allí estuvieron, los mismos autores imperialistas y colonialistas responsables de la crisis que se está viviendo. ¿Cuál es el curso de acción? Susana, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, considerando la importancia de los actores geopolíticos que están participando en este conflicto, considerando la posición firme que han mostrado países como Irán, como Líbano en esta controversia, considerando la indignación manifestada por muchos países árabes, pero también considerando la fuerte influencia que todavía tiene Europa y Estados Unidos que está ejerciendo todo su poder para disuadir. ¿Cuál es el curso histórico que viene este proceso y qué acciones podemos desarrollar los pueblos del sur global para ayudar al pueblo palestino en esta lucha en contra del imperialismo y el colonialismo israelí? Sí, yo creo que es bien pertinente su pregunta. Yo creo que ante todos, llamarnos a la honestidad, a ser honestos y a no tener miedo ante tan colosal poder fascista que estamos enfrentando. Yo creo que hoy por hoy, visto el escenario que anteriormente describí, estamos ante el amanecer de un mundo multipolar y toda una serie de elementos importantes que estamos viendo a través del ejercicio que hace China, Rusia, Irán, Venezuela, América Latina, con las grandes dificultades, yo creo que estamos ante un escenario en el caso del pueblo palestino, es llamarse la honestidad y realmente ir a la esencia de la causa palestina que es la liberación total del pueblo palestino. Es lo justo, es lo necesario, es lo noble, es lo lógico, porque no podemos permitir ningún maquillaje, ningún asunto de colonialismo. Y hay que armarse de mucho valor, sin miedo, en esta lucha por la liberación del pueblo palestino, pero hay que entender que se trata de un enfrentamiento contra el más colosal de los movimientos fascistas del mundo. Está en China, está en Rusia, está en el mundo árabe, que es el sionismo. No solamente en Estados Unidos, no solamente en América Latina, no solamente en el África. Entonces, yo creo que es un desafío, pero creo que era Mandela el que decía cuando veas que es imposible, es allí el momento de la liberación. Creo que era Belton Brecht que decía cuando las causas justas son débiles para ser defendidas, es allí donde debemos tomar las acciones. Yo recientemente escribí un artículo, y perdón, si hago la publicidad, es un artículo que lo publica Almayarín, que dice que la patria no se negocia, la patria se defiende, y como decía Belton Brecht, las revoluciones nacen en los callejones sin salida. Entonces, es eso lo que, por eso que irrumpe Palestina, irrumpe a través de Hamas, y creo que no es momento de vacilar, no es momento de la pantomima académica e intelectual, de estar hablando de derechos humanos para el genocidio palestino, de hacerse ver como una carátula de humanista, pero para el genocidio palestino, yo creo que, honestamente, desde lo más puro de mi alma, porque la lucha por la causa palestina, que ha marcado y que ha trazado mi personalidad y mi vida, yo también he pactado con la vida, y he dicho que Palestina debe ser mi encuentro y mi búsqueda con lo más noble y generoso de la condición humana, es eso también. El día que yo comience a odiar, ya perdí, ya perdí la batalla, y el enemigo ganó. Esto es una causa de amor, es una causa de justicia, insisto en lo que decía nuestro poeta Mahmoud Darwish, en la liberación, resistimos porque amamos la vida. Yo creo que es el momento de ser honesto y no estar realmente prostituyéndose en términos que sea un estado o dos estados. No, aquí tenemos que hablar en términos de la liberación del pueblo nativo, senita, cananeo, levantino, de la gran Siria, palestina, contra un yugo, un clásico colonialismo que se llama Israel, que es el peor de los colonialismos, porque ese colonialismo no viene de un pueblo, entonces por eso que usurpa la historia del pueblo nativo. Insisto, es un colonialismo que se presenta como el antiguo hebreo. Yo misma también he cometido el error, porque a veces tomamos hasta el léxico, nos dejamos colonizar, somos mentes colonizadas. Y hemos dicho, yo he escrito, por ejemplo, he dicho el ejército hebreo, cuando no, es un error decir eso, es un error decir que la narrativa sionista, no, los sionistas no tienen narrativa, tienen pura propaganda. Ahora, yo creo que ante hoy, ¿qué hacer? O sea, seguir, vámonos a la esencia y a la razón de ser de la causa palestina, a lo más noble, a lo más puro, que es la liberación de ese pueblo. Insisto, en la liberación de nuestro pueblo debemos liberar también a nuestro enemigo. Por eso, cuando digo esto, quiero decir que no se trata de expulsar a los que hoy se llaman israelíes, no. Ellos nacieron allí, sea como sea lo que pasó, pero ellos pueden quedarse allí y ser palestinos. Incluso, yo creo que cualquier persona, una vez que esté liberada palestina, que desea ser ciudadano palestino, que también pueda solicitar y ser palestino. La misma cosa que pasó con mi padre. Mi padre es palestino y posteriormente tuvo la ciudadanía venezolana, ¿entiendes? Así como Venezuela le dio la ciudadanía a mi padre palestino, igualmente a mi madre, que cualquier ciudadano del mundo también pueda tener la ciudadanía, el gentilicio de ser palestino. Pero que no desaparezca palestina. Palestina es un pueblo que lleva mucho más de 11.000 años de historia. ¿Cómo es posible que el hombre, aquel palestino que se llamó Jesucristo y que se llama Jesucristo, el hombre que trazó la historia en un antes y en un después, hoy a su pueblo lo quiera expulsar de la historia? Esto es macabro. Esto es, yo creo que tenemos una cita con la historia, insisto. Y es la liberación del pueblo palestino. Y esto no lo digo con chauvinismo, para nada. Para nada, no hay nada especial en ser palestino, no, para nada. Es la causa palestina. Y no confundamos al palestino con la causa palestina. Porque también tenemos nuestros héroes y también tenemos nuestros traidores. No hay pueblo sin héroes y sin traidores. Entonces, no nos endiosen, no nos demonicen, humanicémonos. Que nos humanicen y en esa humanización tenemos nuestras grandes fertilidades y nuestros grandes tóxicos. Entonces, no hay nada en especial en ser palestino. Pero es la causa. Una causa que lucha contra una atrocidad, contra la más grande amenaza, que es el sionismo. Yo lo más claro que tengo en mi vida es que yo soy antisionista. O sea, y ni siquiera a nivel político, sino ante la vida misma. Y esto no es una obsesión, esto es una postura de un pacto con la vida. Porque también en la búsqueda de la liberación de Palestina estoy buscando la dulzura humana, lo noble. Porque en eso yo creo, no soy atea de lo más noble y puro, de lo hermoso y de la belleza humana. El paso a seguir es no permitir posturas demagogas. Por ejemplo, aparece el tirano este de Arabia Saudita que habla y dice que, bueno, nosotros estamos de acuerdo con las fronteras del 67. No, 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 yo no estoy de acuerdo con ninguna, esto que se llama dos estados. Pero ¿por qué? ¿Por qué dos estados? ¿Por qué a mí me van a fragmentar? ¿Por qué a mí me van a picar? ¿Por qué? Yo no soy media mujer, yo soy mujer. Yo no soy media humana, yo soy humana. ¿Por qué me van a venir a fragmentar? Porque esa es mi tierra, toda ella es mía. Yo no he ido a conquistar ninguna de las otras tierras y que nadie me conquiste ninguna de las mis tierras. Ahora, aquellos que apoyan y apoyan al pueblo, al Estado de Israel, está bien, apóyalo, pues está bien. Pero apóyalo dándole tú un pedazo de tu tierra, de tu país. No es que vengas a apoyarlo y entonces darle un apoyo de la tierra, de mi tierra, de mi casa. No, ¿por qué tú haces eso? ¿Quién te dio ese derecho? No, porque es que la Biblia dice que Israel, pero un momento, eso es una falsificación de la historia. Esa historia, todos los hechos históricos, bíblicos, forman parte de esos pueblos semitas. Entonces, el hecho que tú hayas abrazado la religión que nació en esas tierras, no hacen de ti un semita. Entonces, aquí ha habido todo un tráfico y un contrabando y una falsificación de la historia para justificar hoy el exterminio, el genocidio y todo el memoricidio y el historicidio, el espestimicidio contra un pueblo originario que lleva mucho más de 11.000 años de historia. Yo llamo a la liberación, al renacimiento y el renacimiento, que es un acto revolucionario de la liberación y poner fin y pasar a la poshistoria de la humanidad. Fin del colonialismo y fin de todos los modos de dominación. Estamos ante el amanecer de un mundo multipolar. Yo siento mucha tristeza, mucha tristeza que desde la izquierda, por ejemplo, dicen yo no quiero ningún tipo de imperio, ni el yanqui, ni el chino. Ya va, ya va. Eso suena bien, eso suena bien, pero eso no es el caso. ¿Y a quién sirve eso? Como dice Dios dado, hay mucha gente de la izquierda que termina sirviéndole la cama al enemigo. Cuidado con unas cosas que están como bien formuladas, bien estructuradas, pero que no es el caso. Entonces, a veces tenemos que reflexionar y sobre reflexionar. Yo no hace mucho estuve consultando con unos amigos que me hicieron unos regaños y yo tuve que reconocer que había que reflexionar y sobre reflexionar de muchas cosas, ¿no? Cuidado también, porque no es que aquí, como te decía yo antes, hay gente que es sensible realmente a la causa palestina, pero como víctima, ¿no? Pero también hay que sublevarse. Y es lo que hizo Hamas. Insisto, yo no soy nada partidario con Hamas. Yo soy atea, o sea, y Hamas es de corte religioso. Pero hoy por hoy hay algo hermoso. Hamas, la acción de Hamas ha unido al pueblo palestino. Y la unidad, la unidad es lo más que le teme al enemigo, porque el enemigo, el imperialismo, yace a través de la división. Vence, divide y vencerás. Es una matemática en la historia. En la historia no hay matemática, pero eso sí es una matemática en la historia. Y nosotros no podemos permitirnos. Entonces aquí también hay que armarse y trabajar con la unidad es también luchar contra nuestro propio ego y vanidad. ¿Ve? Porque unidad no es que quiere decir que yo comparta necesariamente lo que tú pienses. Unidad es que incluso pensando distinto nos unimos para combatir a un mal que no debemos permitir que continúe. Entonces es una entrega bien interesante, que también no necesariamente es la más que nos guste. Pero aquí no estamos aquí por el placer. Las luchas son duras, amargas, hasta malditas, pero, y digo una palabra muy fuerte, ¿no? Pero tenemos que realmente reflexionar mucho. Estamos ante un escenario. No tener miedo, no tener miedo, basta de miedo, porque a veces, a veces hasta tenemos un talento que viene del miedo. Hay una elocuencia y hay una estructuralidad, pero que viene del miedo. No, yo no acepto ya, para mí es un pobre pensante el palestino o el árabe que me diga en dos estados. No, eso es una trampa. Esos son modalidades coloniales y no podemos permitir el colonialismo. Hoy en el siglo XXI, ese anacronismo, esa atrofia retrógrada, retardataria, salvaje, bestial, eso es un atentado a nuestro tiempo. Nosotros tenemos un compromiso. Nosotros debemos hacer revolución del tiempo, de la condición humana. Entonces, no podemos permitir con ningún ápice al colonialismo. Entonces, debemos seguir en la lucha, por ejemplo, los que estamos afuera. Continuar, por ejemplo, por favor, el BDS, el boicot, que es a través del BDS, que es boicot, desinversión y sanciones. No consumamos los productos que financen el régimen colonial de Israel. En muchas oportunidades, usted decía, del Estado de Israel. Yo no reconozco eso como Estado. Eso no es un Estado. Eso es un régimen colonial. Entonces, no le pedimos a la gente que tome una metralleta y que se vaya a luchar. No, no lo hagan. Pero por favor, seamos conscientes y asumamos cuotas de responsabilidad personal por la paz. Porque la gente quiere la paz. Y la paz también viene de cada individuo, de cada hogar, de cada familia. No consumamos productos que vienen, por ejemplo, que financian posteriormente al régimen colonial de Israel y que son productos además tóxicos, como la Coca-Cola, McDonald's, Starbucks. Qué bueno que en Venezuela no hay Starbucks. Ojalá que no haya Starbucks en Venezuela. Esa cadena de café que realmente financia y le hace loas a ese régimen criminal, ese régimen de odio, ese régimen fascista, ese régimen tan retrógrado y que es un atentado contra la humanidad. Entonces, insistamos, ¿por qué no retomar la lucha en el BDS, por ejemplo? En Venezuela, por ejemplo, hemos luchado, Indú Ander y es una de ellas, por ejemplo, de luchar en el BDS, de ver cuáles son los productos que realmente de una manera directa o indirecta financen al régimen colonial de Israel. Esto no es algo difícil, esto es algo que realmente se puede hacer sin, pero eso sí, sin miedo, con honestidad. Creemos, mira, el poder no es el dinero, el poder está en la gente. Y como decía Carlos Marx, no hay que contemplar la historia, los filósofos han contemplado la historia, lo que se trata es de asaltar la historia. Y yo no soy atea de los pueblos, los pueblos deben tomar y responsabilizarse. Vemos, estamos haciendo un llamado a que, por ejemplo, a través del BDS, los pueblos, cada uno de los pueblos que hoy salen a marchar, que también hagan como un estudio y de qué, por ejemplo, desde el municipio, de su municipalidad, cómo están teniendo relaciones con el régimen colonial de Israel, las universidades, las compañías, todo eso. Y eso es una manera pacífica, ¿no? De lucha. Y eso también forma parte de un nuevo amanecer y de una poshistoria de la humanidad. Insistimos, la lucha armada no es algo que amemos, que queramos. No, porque ha habido mucho dolor, inclusive dentro de la lucha armada. Pero si no hay otra manera, lo vamos a tomar y hay que tomarla. Yo celebro, yo celebro la acción sin miedo, que me acusen de lo que quieran, que mañana me vayan a demonizar, yo no voy a tener miedo. Ya han muerto en el nombre de esas criaturas. Yo no voy a defraudar la memoria de esos niños, bebés, criaturas, ángeles que murieron, que les cayeron esas bombas. Personas que salieron a rescatar piernas, brazos. Y yo, entonces, voy a estar aquí desde mi confort con el miedo. No, 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 no nos dejemos someter por el miedo. Seamos, respiremos profundo y empecemos también a luchar contra esa, contra ese, ese, esa, esa atrofia que es el imperialismo y que es el colonialismo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Susana, ¿qué te puedo decir? De verdad que sobran las palabras cuando, bueno, lo que la realidad hace que desborde el alma, ¿no? Tus palabras, tu llamado a la conciencia, tus llamados a la coherencia, a la valentía en honor al pueblo palestino que se está sacrificando, enfrentando de forma directa, las bombas de, bueno, de Israel. Comparto contigo tu visión de no legitimar una construcción del colonialismo, de un régimen, además, sionista y fascista como este régimen de Israel. Creo que es mucho lo que tenemos que hacer como pueblos, es mucho lo que tenemos que hacer desde cada una de nuestras posiciones para elevar la voz y demandar una acción más contundente del sistema internacional en pro de revertir esta injusticia histórica y de frenar la masacre y el exterminio del pueblo palestino en sus tierras ocupadas y en sus tierras históricas. Comparto plenamente contigo que no podemos ser cobardes en este momento de la historia y que tenemos que encontrarnos y avanzar con acciones concretas y decididas para poner fin a tanta violencia que nos pone en riesgo a todas y todos. También tomo de los elementos que compartes con nosotros todo lo que tiene que ver sobre avanzar decididos hacia la consolidación de la multipolaridad, siendo este un concepto que hemos defendido desde el día número uno que llegó nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez al gobierno de la revolución bolivariana. Nosotros como Venezuela somos padres y madres de la multipolaridad y además tenemos una deuda histórica todavía con la humanidad porque estamos en el marco de la consolidación de la pluripolaridad y el multicentrismo. No va a haber paz en la humanidad hasta que no sea resuelto el derecho a la liberación del pueblo palestino. Creo que esta demanda más allá de las construcciones coloniales de la distribución y la división del poder en Medio Oriente nos resitúan sobre cuál debe ser la batalla de los pueblos del sur en este momento histórico en donde no puede existir medias tintas. Cuando la voz de un enemigo acusa, el silencio de un amigo condena y no podemos nosotros como pueblos del sur global permanecer en silencio mientras mueren día a día jóvenes, niños y mujeres inocentes en el marco de un exterminio que además es transmitido en vivo y directo vía streaming y no podemos quedarnos nosotros sin nada que hacer frente a esto. Todo lo contrario, que sirva nuestra voz, que sirvan nuestros espacios, que sirva nuestra capacidad de lucha y de encuentro porque los pueblos del mundo somos la esperanza y como decía Ali Primera, solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, un programa realmente cargado de mucha historia, de mucha geopolítica y de un gran compromiso revolucionario, un compromiso de nuestro gobierno, de nuestro comandante supremo y eterno y de nuestro presidente también Nicolás Maduro y de todo el legado histórico que es la revolución bolivariana. Todo, queda mucho por hacer, ¿no? Tenemos como pueblo seguir organizándonos y hacerlo. Será hasta el próximo martes. Quiero agradecer nuevamente, en forma muy especial, a Susana Kalil, quien nos acompañó en el programa de hoy y estaremos contactándote, Susana, en un futuro para seguir abordando este y otros temas. Muchísimas gracias a todos y todas. Y será hasta el próximo martes que nos volvamos a encontrar en debates del sur global.